Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número 5 de Pokémon Esmeralda Randallock Uy, espérate, ¿y esto? Tía, ¿quién coño es tía? ¿Quién coño es? Pero bueno Bienvenidos al capítulo número 5 de Pokémon Esmeralda Randallock Y bueno, en el capítulo anterior llegamos a Ciudad Portual Hicimos varias capturas, aunque fueron mierda Porque es que en serio, loco, ¿qué puta mierda de capturas fueron las de ayer? O sea, un Zunker y un Magnemite Pokémon de mierda Y los motes que les tuve que poner fueron de otro video, que no es mío Porque me quedé sin motes ya Y no quiero dejar a los Pokémon sin motes Pero venga El día de hoy me voy a llegar a Ciudad... Loco, iba a decir... Iba a decir Ciudad Megalovania Hostia, es que... Hostia, iba a decir Ciudad Megalovania Porque en serio, Malvalona, Megalovania O sea, es que claro, Megalovania es el tema de Sans Pero es que otra cosa que quiero decir es que yo al principio Antes de jugar Undertale me había aparecido Ese nombre... Ese nombre, o sea, Megalovania Yo pensaba que era el nombre de un pueblo De una ciudad Y bueno, es que ya tengo nombre para el capítulo Ya tengo nombre para el capítulo Pero venga Una flauto negra me ha tocado Bueno, flauto negra tengo yo también No, 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 mentira Vale Oh, sirve para repelente, ¿no? A ver Vale, la utilizo Se les harán los Pokémon salvajes Vale Eso es para evitar... Es como... Vale No, no ha servido de una puta mierda Ay, un Lantur, loco Un Lantur, loco Yo quiero un Lantur El punto... Tengo... O sea, tengo un... Un Chincho Pero para que evolucione a Lantur Todavía falta un montón de tiempo Vale ¿Este va a girar o no? Vale, estoy segurísimo que si subo va a girar Así que... Mira, tú Es que lo sabía Lo sabía Mira, tú Te voy a matar con gusto Te voy a matar con puto gusto Coño, hijo de perra Yo tratando de evitar que... Yo tratando de evitar que... Tener que... Tratando de evitar... Venga, ya se ha suicidado Venga, lo que decía Yo tratando de evitar que me jodiera Y encima viene y mira Justo cuando yo estoy a punto de girar Pero venga Ahora está ahí Sí, mirala ¿Por qué tiene un traje negro? ¿Por qué tiene un traje negro? Parece... O sea, parece que tiene los hombros de color negro Pero bueno Yo no sé por qué me quejo Si yo también estoy así Pero venga Vamos a dejar el Snipe de primeras Coño, que... Oh, que el coño Que no están curados Pues venga Me voy a devolver Venga, eh... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga, tú Me quedan... No me queda mucho repelente Voy a aprovechar y voy a ir a comprar allá Venga, claramente me voy a regresar así corriendo Porque ya me enfrento a contar A los que estaban en medio Y no estoy curado Es que claro Dejé el capítulo ayer aquí Y no había curado Pero venga Vamos a curar Venga, el repelente dejó de hacer el efecto justo Venga, vamos a... Esto, lo típico Y vamos... Voy a comprar un par de repelentes más Porque me estoy quedando ya sin ellos Venga, 10.000 Hostia, de dónde salió todo este dinero Espérate Sí, todavía... Hostia, pues entonces No tengo ni la menor idea De dónde salió todo este dinero Vale, y no... Y el juego no se ha bugueado Porque ya no tiene códigos Venga, voy a comprar... Cuatro más Vale, no entiendo Parece que... Ah, vale, sí es cierto Que me enfrenté a encontrar A esos dos entrenadores Con el... Con el Snike Con el Lido Queen Que tiene el moneda muleto Y me dieron un chingo de dinero No me acuerdo cuánto A la derecha... A la izquierda hay más combates Pero como que no... No me apetece luchar O sea, eso sería más dinero Pero es que, claro Me acabo de fijar en la cantidad de dinero Que tengo yo Y no creo que sea necesario Venga, el repelente que está aquí Ahora sí, vámonos Que Aura me va a dar el... Buscador de objetos ocultos Pero venga, vamos a ver Si tengo Snike de primeras Y venga, vamos a darle A luchar contra Aura Hola Blue, ¿cuánto tiempo? Mientras buscaba otros Pokémon El que ya tenía había... Ha mejorado mucho Así que nos echamos un combate Venga Qué bueno que dije Que no quería luchar contra ella En Ciudad Férrica Porque si lo hubiera dicho Que sí, posiblemente ahora No estuviera haciendo esto Venga, eh... Vibraba Uy, qué Pokémon más bueno Un Vibraba Un futuro Flygon Pero es que, claro No va a llegar a ser Flygon Porque esta tipa Lo va a tener en random Mira tu Llovizna Pues qué habilidad más mala Para un Vibraba Aunque sea tipo Dragón Pero es Tierra Yo también soy Tierra Así que mucho cuidado Vale, eh... Yo tengo un ataque Sí, tengo un ataque tipo Yero Con José Antonio Mucho cuidado Que este está el 18 Y yo estoy... Oh, coño Que tiene enfado Un movimiento con Stab Cuidado, cuidado Uf, me quita 22 Vale, me quita 20 PS Me la voy a jugar Voy a hacer Rayo Hielo Vale, somos más rápidos Vale, yo diría que le tiene que matar Porque soy tipo Hielo Y este es débil por 4 Sí, se muere Qué bueno Aunque si me hacía otro Otro enfado Aunque si no era crítico No me mataba Porque me iba a quitar 20 PS Vale, ahí subimos un poquito de nivel Vale, este Viper Vamos a cambiar Venga, necesito una caja De tipo Psíquico o Tierra Y así Y ya sé muy bien A quién voy a sacar Voy a sacar al Dunante Porque tiene Terremoto Venga, cada vez lo paso Un poquitito rápido Venga, tú estás el 16 El... Bueno, el Seva y Pérez Está el 20 Pero yo estoy al 16 Espero que no me dé problemas Terremoto Vale, somos más rápidos Terremoto No tengo Stab Pero este es débil por 2 Al Terremoto Y es un movimiento muy poderoso Me da tu más de la mitad de la vida Estallido Vale, me va a quitar una mierda Porque tiene poco PS Sí, míralo Vale, ¿se va a recuperar? No, no se recupera Venga, ya Ahí está O sea, me refería a que Sí se va a recuperar Si voy a utilizar poción Mira tú, Magwile Tipo Acero Pues venga, voy a continuar Porque... Porque tengo Terremoto Venga tú, es una... Es... Ha sido increíble Que cuando le veleaba a este Aldunate Le consiguiera Terremoto Fue brutal Venga, doble filo Uh... Doble filo Cuidado Se suicida Por favor Sobrevive Venga, sobrevivo Y se suicida Perfecto Eso es lo que quería Vaya, eres mejor de lo que esperaba Vale, 2400 Perfecto A ver Blue, ¿has estado entrenando mucho? ¿A que sí? Te merecen una recompensa Toma esto Vale, me da el busco de objetos Vale, eh... Es un busco de objetos Pruébalo Cuando encuentra Un objeto invisible Emite un sonido Muy bien, Blue Nos vemos Y aunque te suene presencioso Te recomiendo que enteres mucho Antes de nuestro próximo combate Vale, eso va a ser Dentro de muchísimo, muchísimo tiempo O sea, prácticamente Antes de... Eh... Uy Oh, polvo es el ar ¿Qué hace eso? Para fumártelo Para hueler No, no, no Bonita regla roja Que se vende a alto precio Vale, perfecto Más cosas para ganar dinero Mira, tuve un combate doble ahí No tiene por qué hacer doble Así que yo, venga Me voy a enfrentar Contra los dos Dos por separado Venga, Bailiff Aerochorro Muerto de un golpe Dustox también Un aerochorro Muerto de un golpe También, perfecto Tengo que ver A qué nivel Está el siguiente líder Que puedo luchar contra él El día de hoy Venga Me lo he registrado En mi teléfono Sin yo querer Vale, cuerpo puro Vale, cuerpo puro No sé quién tiene cuerpo puro Eh... Vale, este es tipo agua Voy a sacar a Kayden Para hacerle rayo Venga, deslumbrar Me paraliza Joder Eh... Rayo Vale, pantalla de luz Vale, se aumenta mucho La defensa especial Vale, el rayo le va a quitar Una puta mierda Hostia Hostia, pues fíjate Si no hubiera hecho pantalla de luz Lo hubiera matado de un golpe Vale, giro fuego Lo falla Rayo de vuelta Y venga, ya listo Eh... Mierda No he visto el Pokémon No he visto el que me iba a sacar Pero venga Saco Snipe Eh... Grobile Pues perfecto Porque tengo aero chorro Y lo mato de un golpe Creo que ha sido crítico Pero me da igual Lo mato de un golpe Venga, aquí hay un objeto Que es Un Honor Ball Pues fíjate Esa mierda la consigo yo Las tiendas y gratis Venga, aquí no hay nada Nada Espérate Aquí No, aquí tampoco hay nada Hostia, ¿y dónde están los objetos ocultos? Espérate Voy a utilizar el buscojetos Aquí en el medio Mochila Objetos clave Buscojetos Usar No, no reacciona Pues bueno, ya no hay nada que buscar Aquí, vámonos Vale, hay un objeto Y otro combate doble Que puedo hacer que no sea doble Así que venga No lo voy a hacer doble A ver, un Pokémon Eh... Doduo No sé por qué Pero iba a decir otra cosa En vez de Doduo Pero venga Aero chorro No lo falla Aero chorro le quita Uff, lo mato de un golpe Coño Qué suerte Este Snipe Está muy poderoso Vale, este equipo También quiere luchar Y voy a luchar contra él Venga, un Pokémon Rattata Gracias Un Rattata Me encanta, loco Me tienen que seguir sacando Pokémon así de mierda Venga, Ultra Ball Hostia, pues para un Pokémon Difícil de capturar Venga, vamos a utilizar Repelente Eh... Repelente Repelente A ver, aquí está Utilizamos Aquí un objeto oculto Sí Vale, vaya Yapati No entiendo No entiendo el tema De las vallas Pero es que claro O sea, me gusta Recoger las vallas Así como las estoy Recogiendo ahora Pero no que me salgan Como objeto Eso es muy Hijo de perra Por decirlo de una manera Vale, pues ahora mismo Oh, un objeto ahí Vamos a pillarlo A ver Pillamos Otro Ultra Ball Vale, porque eso tiene Eso me está diciendo Que me va a salir un Pokémon De la polla Y que no voy a poder capturar Ni con Pokémon normal Ni con Super Pero venga Vamos a hablar con este hombre Que me da la MO Golpe Roca Que espero que algún Pokémon De mi equipo La pueda aprender En especial el Monkey No solo voy a cambiar Por Tajo Cruzado Pero por lo menos Para no tener que Tener una Pros y DMOs Venga, tengo Vale ¿Cuánta Pokémon tengo? Vale, voy a comprar Tres No, así no Veintiuno, no Tres Espérate que al final No las he comprado Porque le he dado A la vez sin querer Venga, ya recién me puedo ir Al carajo Vale, ya tengo objetos Y mira, aquí está La tienda de bicis Me voy a poner La bici acrobática Porque esa es mi favorita Cuando tenga que utilizar La, cuando tenga que llegar A Rayquaza Y tenga que subir Por la cosa esa La, el torre La torre donde se encuentra La Rayquaza Pues la cambio Venga, la bici acrobática Si que va a ser una torre Lo de Eh, lo de la Lo de la torre de Rayquaza Y discúlpenme Porque estoy bocesando Porque me levanté Hace prácticamente poco Vale En Pokémon Ruby Zafiro No hay combates Pero aquí sí Y el punto es que Creo que debería hacerlo Porque una vez Estuve jugando De este juego Estuve haciendo Un bloque de este juego Y me jodió Al haber pillado Ese combate doble Sin haber Sin quererlo Pero venga Ahí está Blasco No sé por qué Coño voy caminando Venga Mira tú Eh, voy a hacer lo siguiente Creo que voy a meter Un par de Pokémon aquí En la guardería ¿Cuánto tiempo? Vale, espérate Eso lo voy a dejar Para el capítulo siguiente Para cuando yo Va ahí Para cuando yo Investigue Cómo funciona eso y tal Porque no quiero Dejar Pokémon ahí Y No quiero dejarlos ahí Ya Que se queden a morir Pero venga ya Eh Vale, mucho cuidado Con ese Con esa persona Que corre Y vale Estamos en una ruta nueva Espérate Voy a revisar el Pokémon Para ver en qué En qué lugar estoy Vale, mapa de Joven Estamos en la ruta 117 Vale Ruta 117 Y aquí tiene que haber algo Vale Puedo capturar O en el agua O en la hierba Pero Vale Uy, espérate Espérate Que no he puesto Alumbrón de primeras Para hacer bostezo Y tal Venga Vamos a ir Venga Primer Pokémon de ruta Por favor Que es uno bueno Por favor Por favor Por favor Bueno, no me voy a quejar Balto y evoluciona Claydol Y Claydol No es tan malo Como parece Venga Vamos a ver Bostezo Vale Chupa vidas Uy, tiene chupa vidas Un momento tipo bicho Pero es que aquí no sirve En esta generación Venga Tinieblas Espero no matarle Bueno Espero que Bueno, más de 20 PS Tiene Sí, mira Tú tienes más de 20 PS Vale Puño fuego Me quita mierda Y vamos a ver A Venga A esto Venga ya Balto ya capturado A la primera Pokémon muñeco barro Y vamos a ver Qué mote le pongo Vale Voy a buscar un mote En otro video Que no sea mío Porque claro Me he quedado sin motes Así que denme un momento Por favor Que lo estoy buscando Ahora mismo Sí, estoy generando tiempo Vale Vamos a ver Vamos a ver En un video aquí De De otra persona Que no sea Por favor 0-3 Vale Le voy a poner Diagono 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 Tal cual Porque Se llama Diagono 303 Así que venga Le voy a poner Diagono Dios Mira Lo feliz que me hace Mierda Le he puesto Diagono Le he puesto Diagono Sin querer Pero no importa Está el cambiamotes En Ciudad Portual Así que Cuando me den Cuando Cuando le ponga ¿Cómo es que se dice? Cuando le tenga que cambiar el mote Pues simplemente me devuelvo Y ya Pero venga Vamos a irnos a la ruta De aquí a la derecha Que hay entrenadores Y objetos Vale Voy a luchar contra Es que no me gustan Los combates dobles Voy a luchar por separado Comer un suave Disculpenme Dios ¿Qué me ha pasado ahí? Me he quedado casi sin aire Oh mira Un falso tortazo Me encantaría En vez de tener En vez de tener En vez de tener Este movimiento El de tinieblas Me gustaría tener Falso tortazo Para capturar Ese movimiento Viene de la polla Y venga Me va a sacar Un rapidash Vale Tengo hidropulso Con este ¿Cuánto tiene? Coño Lo he cambiado sin querer Vale Hidropulso Venga Sí Vale Paliza Mierda De Skarmony Vale Tiene un Skarmony Y rápida Así ya Vale Hidropulso Me ha hecho Hidropulso De vuelta Paralizador Me cago en tu vida Pero igual golpea Venga Ahora sigue el Skarmony Me imagino Voy a sacar a Kayden Y le voy a utilizar El rayo Vale Me he hecho sorpresa Pero ya no Por eso siempre tiene prioridad Vale Vamos a ver Mierda Me he sacado el Snipe El Snipe es el que tiene Moneda Amuleto Vale El aroma de las flores Es casi mágico Te purifica el cuerpo Y el espíritu Es mentira Yo casi Yo Yo directamente No puedo oler las flores Porque no es que me den alergia Sino es que Es que Un coño Un Kindra Ojalá yo con un Pokémon así Por lo que decía Yo el olor de las flores Cuando yo las huelo No las siento Venga Cola veneno Vale Le va a quitar una mierda Yo diría Le saco 7 niveles Vale Vale No le quitan ni la mitad de la vida Venga Arochorro Venga Y muerto ya Camerun Camerun Me la voy a jugar No es que no me la puedo jugar Me la iba a jugar con Fedrick Y le iba a hacer hidropulso Pero no Mierda He sacado a Kayden sin querer Y Kayden aquí no sirve de nada Porque prácticamente Porque Ay Dios Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver No tengo nada En serio Tengo terremoto Venga Si vamos a sacar al Dunate Venga Fuego sagrado En serio Tiene fuego sagrado El Camerun Pues ojalá que me salga uno A mi eh Hostia Coño Un golpe crítico Loco Me han matado Coño Que putada Loco Me han matado Maldito golpe crítico Hijo de perra Mierda Pues entonces Que puedo hacer Al Dunate Era el único Que tenía algo que hacer Contra ese Pues venga Saco a este Ya que es el que tiene El que más confianza me da Venga Cola veneno Finta Vale Cola veneno De vuelta Venga Lo mato de un golpe crítico Pero loco Que putada Me han matado al Mankey Venga Gloom obviamente Cola veneno Batido Vale Deja de darme la turra Por favor Vale Si sigo así Se va a morir Vale Ya Pero loco Que putada Loco Coño Encima me da su número de teléfono Me han matado al Mankey Al Mankey Digo al Primey Un Pokémon que me gustaba muchísimo Tenía terremoto y tajo cruzado Y ahora quien coño le enseño yo Golpe roca Eso que ni siquiera se lo había enseñado No espérate Aquí no Esta es la caja F Vale Que ya se me había muerto Master y Reiki Dios que de tiempo O sea llevaba como Dos capítulos Sin que se me muriera nadie Es que Todo pasa super rápido En este juego Espérate Que todavía tiene el objeto Se lo voy a quitar A ver si con suerte Me toca un Pokémon tipo lucha Que sea un reemplazo Perfecto para este Objeto quitar Ahora si Lo metemos al PC Venga vamos a mover Vamos a dejarlo aquí Venga si lo dejamos Venga ya listo Loco que putada Ya tengo 7 vidas Y todavía no he conseguido La tercera medalla Dios O sea prácticamente Esta ciudad está maldita Porque llevo varios loques En este juego perdidos Y espero que no Que no me suceda así otra vez Vale Esta de ahí no quiere luchar Vale Esto es un objeto aquí Vaya Peragu Conseguí como 6 hace rato Pero venga Eso de aquí también Es ruta nueva ¿Verdad? Si ruta 118 Pues venga Voy a intentar capturar Mira tú Con tal de que no me maten Al starter Para así Las capturas van a ser Muy sencillas Y ya verás Como me matan al starter De aquí a nada De aquí a nada de tiempo Pero venga Oh coño No le he dado Pero venga Vamos a ver Que me va a salir Un Pokémon salvaje aquí Que es brutalítico Venga Venga ahora sí Primer Pokémon de ruta Por favor Jamala 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 ritual Para que me aparezca Y huevo fetal 6 Loco Ni de mentira Va a tener 20 Va a tener 20 PS Venga Tiene tragar Venga tinieblas Por favor no lo mates Es que es una puta mierda Este Pokémon No me lo creo No lo mates Vale Oh tiene más de Reciclaje Vale tiene más de 20 FPS De FPS no PS loco PS Vale Pokémon paciente Vamos a ver Vamos a ponerle un monte Y el monte que le voy a poner Me voy a asegurar De ponérselo bien Vale le voy a poner Delta Pero no Delta Escrito con letras Sino Delta De una manera Escrito de una manera Muy especial Vamos a ver si Del Delta Así que La E es un 3 Y la E es un 4 Venga Delta Ahí está Listo Ya tengo 6 Pokémon De vuelta en el equipo Y vamos a ver Que tal nos salió Delta Y vamos a ver Que tal nos salió El otro que capturamos El Balto Venga vamos a mover Vamos a dejar Este Pokémon aquí Venga Vamos a ver No tiene objeto Venga movemos Y vamos a dejarlo aquí De momento Hostia Dos psíquicos Dos psíquicos En prácticamente Nada de tiempo Vale Este se llama Este es Diagono Tengo que cambiarle el nombre Vale Tiene cura lluvia Sube ps cuando llueve Vale Tiene Chupavidas Puño fuego Torbellino Y puño meteoro Vale Chupavidas y el torbellino Son mierda Así que se los debería Se los debería quitar Cuando pueda Y el huevo Fet Que tal El Delta Vamos a ver No tiene objeto Tiene cacofonía Evita ataque a este sonido Tiene tragar Reciclaje Onda Trueno Y resplandor Bueno pues El Onda Trueno Me haría feliz Si yo Si tan solo yo supiera Bueno si yo no hubiera averiguado Que el Que el sueño Aumenta el ratio de captura De los Pokémon Mucho más Que el Que el Parálisis O sea El ratio de captura De El ratio de captura De Como era Se me olvidó el nombre El ratio de captura De los Pokémon Aumenta Vale Si aquí quiere luchar No Vale vamos a ver A ver Vamos a pillar esto Vaya Rudion Vale Olvídalo Es una puta mierda Pero lo que decía Mierda Se me ha escapado Lo que decía Ah vale Si Que el ratio de captura De un Pokémon Es Un número cualquiera Pero Si está dormido Ese Ese ratio Aumenta Se multiplica Por 2.5 Pero si está paralizado Se aumenta Por 1.5 Así que yo pensaba Que la parálisis Era mejor que el sueño Venga Han picado Un Pokémon Han picado Venga por favor Me tiene que hacer Un Pokémon bueno Ya Por favor Por favor Por favor Bien Oh Dios mío Que felicidad Me da esto Un Pidgeot Bueno iba a decir Pidgeotto Pero no es Pidgeot Vale Lo adormecemos Vale Golpes furia Vale Pensé que me iba a golpear 5 veces Ah mierda El tinieblas no le afecta El tinieblas no le afecta Pues tengo que buscar Algo que le quite poco Ah Super diente Coño Super diente Vale Golpe Uy Encima tiene golpe Brutalítico Venga Super diente Más de la mitad de la vida Venga Super diente de vuelta Lo voy a dejar en rojo Venga Ya ahí está Dormido como un tronco Y ahora le voy a lanzar Una Super Ball De primeras Mierda Se ha despertado Vale Espérate Vamos a sacar a este Vale Tiene viento cortante Loco Usted eso Vale Tiene golpe Y encima también Tiene viento cortante Venga Vamos a lanzarle Pokémon normales Mira tú No me puedo creer Mi puta mala suerte Le lanzo una Una Super Ball Y no se mueve Ni una vez Le lanzo una Pokémon normal Y se captura Y ni siquiera estaba dormido Venga Pokémon pájaro Y le voy a poner un monte Perfecto loco Este Pokémon me viene Perfectísimo para el equipo Vamos a ver Que monte le puedo poner Espérate que el video cargue Coño Pero Que carga Que carga lento eso Le voy a poner Eh Le voy Vale Eh Le voy a poner Maled De Maled Aguac Maled Con TH Vale Ahora si Loco Lo feliz que me hace Poder ponerle moto De los Pokémon Sin preocupación Venga Maled A ver Lo tengo en el equipo Claramente No lo voy a utilizar Ahora Lo voy a levelear En el capítulo siguiente Porque Mira tú Lo sabía Sabía que esta mierda Me iba a pasar Lo bueno es que tengo A mi dúo de confianza De primeras Eh Venga Eh Eh Por el Pichu no me preocupo Lo que me preocupa Es el Cacturne Venga Este Golpe cuerpo Aerochorro Muerto de un golpe El Cacturne Vale Recuperación El Pichu Golpe cuerpo Aerochorro Muerto de un golpe Loco Mira Me sorprende un montón De que De que el Nido Queen Sea más rápido Que el Umbreon Voy a ver Cuánta velocidad Tiene cada uno Ahora Venga Vamos a ver Pokémon Vamos a ver Datos Vale Este tiene 31 de velocidad Y el Nido Queen Tiene 39 Vale Es más rápido Pero no por tanto Y venga Vamos a ver Que tal nos salió Maled A ver que habilidad Tiene Vale Tiene viscosidad Evita el robo de objetos Ah Espérate Alguien tenía El pico afilado Juraría que Un Pokémon mío Tenía pico afilado Mira tú Lo tiene este Pues venga Se lo voy a quitar Venga Eh Datos Bueno Objeto quitar Ahora vamos a darle El pico afilado Al Al Pokémon este No Usarnos Vamos a dárselo A Maled Y vamos a levelear Los 10 niveles Venga Caramelo raro aquí Venga Lo leveleamos Así Así que suba hasta el 17 Quiere aprender Bucla de arena No Bucla de arena es una mierda Me gustaría que aprendiera Un ataque tipo Volador Porque creo que Creo que he visto Que el viento cortante Es tipo normal Vale Está aprendiendo ataques De mierda O sea Disparo de mora Que puta mierda Loco Venga ya Nivel 17 Y vamos a ver Que tal está ahora Venga a ver Tiene Vale Tiene Bueno Tiene golpe Que eso es muy bueno Y tiene viento cortante Pero es que dura Dos turnos Y viento cortante Es tipo normal Si fuera tipo volador Fue otra cosa Y tiene chispa Vale ¿Cuánto tiene Este Pokémon De ataque físico? Bueno Pues no tiene tanto Pero claro Estamos hablando De un pinchote al 17 Espérate Que aumento un poquito Más el nivel Y verás Venga Creo que voy a terminar El capítulo Luchando contra Blasco Y ya en el capítulo Siguiente Luchamos contra El líder de gimnasio Venga Pokémon Vamos a poner Snipes de primeras Ya que tiene El objeto aquel Venga Ya hay Blasco Lo que sea Deja de llorar Vamos a luchar Que tienes un Pokémon Espinda Vale No pudiste haberme sacado Un Pokémon mejor Voy a sacar a este Vale Pantalla humo No me hagas la guarra Por favor Venga Tú ahora vas a empezar A fallar todo el rato Vale Me he hecho hidrocañón Que bueno que lo he matado Porque si me Así hidrocañón Iba a sufrir Venga Ya 1920 de dinero Venga Y así lo que digas Venga Tú ya parece El puto treto de mierda Espérate Ahora sí Para terminar el capítulo De verdad Vamos a ver Quién puede aprender Golpe roca Uh espérate Que tengo héroe chorro Si es cierto Como lo puede aprender El pinjot Será la polla Nada Era demasiado pedir No puede aprenderlo Venga A ver Uh mira Tú puede aprenderlo este Pues venga Se lo enseño Y le quito golpes furia Venga ya Golpe roca Y listo Pues bueno Me voy a ir a curar Y vamos a dejar el capítulo ahí Venga Pues yo me voy a ir despidiendo ya Que eso es muy rápido Espero que les haya gustado Este capítulo Y si fue así Ya saben lo que tienen que hacer Soy BlueWalfair Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!